Quisiera pedirle a ustedes, solemnemente, debía hacerlo al principio, cuando estaba dándole la gracia a Dios, para conocimiento de las personas que por alguna razón a veces no están documentadas las cosas que pasan aquí. El señor Martín Bonilla, de la familia Bonilla, y por eso pedí disculpas, pero es algo con lo que yo siento que el ayuntamiento tiene el compromiso y la solidaridad de hacerlo. Además de que era un miembro distinguido de la comunidad, miembro de la familia Bonilla, del profesor Bonilla, del músico Jesús Bonilla, de Nené Bonilla, y de todos los hermanos, de todos ellos, más que todo eso, Martín era el encargado de personal del ayuntamiento. Hace un par de semanas, lamentablemente, el señor Martín Bonilla tuvo un accidente en el mar y se nos fue. Y no era su voluntad, Dios sabe por qué lo hizo, pero fue una gran pérdida para nosotros. En memoria a él y para que este ayuntamiento honre el dolor.